Ahora, ¿qué tipos de e-commerce hay? El primer tipo de e-commerce es business to business o de negocio a negocio, de empresa a empresa En este tipo de negocio, básicamente consiste en venderle a otras empresas Son empresas que venden a otras empresas Un claro ejemplo es Tienda Nube, que se encarga de vender plataformas a empresas o microempresarios que quieren tener una plataforma en internet Lo mismo pasa con esta empresa Greinger es una empresa mexicana que ofrece productos industriales a empresas industriales Son especialistas en proveer materiales e insumos industriales especializados y sus clientes son industrias solamente En el caso de Bolivia, tenemos muebles Bolívar que se especializa en muebles metálicos Esta empresa boliviana solamente tiene clientes que empresas como oficinas, colegios, universidades, hospitales, incluso el gobierno Son especialistas en elaborar muebles metálicos Entonces sus clientes son empresas El segundo tipo de comercio electrónico es el e-commerce business to consumer El más común de todos Que básicamente es venderles a los consumidores Una empresa vende sus productos a los consumidores Uno de los ejemplos, Amazon Amazon vende productos físicos y también productos digitales Tienen ustedes acá la gran variedad de submarcas que tiene Amazon Por ejemplo Amazon Prime, Alexa, está Kindle Incluso Amazon Service, que está actualmente ingresando a servidores también Otro ejemplo es Shane Shane, las damas que están presentes conocen esta marca En la cual estos últimos años ha ingresado con mucha fuerza en Latinoamérica Incluso a Bolivia Por la calidad-precio que tienen las prendas Entonces es como una marca que vende productos a los clientes Lo mismo que Tivo en Bolivia Tivo es una de las primeras plataformas en Bolivia Tiene más de 11 años en el mercado Es la primera Es la primera Yo recuerdo el 2000 Conocí al dueño el año 2011 2011 2011 cuando él estaba buscando Personas que sean Corresponsales de ellos Para que puedan entregar en diferentes ciudades Los productos Esta empresa se especializa en la compra y venta Más que todo de venta De electrodomésticos a nivel nacional exclusivamente Ustedes que entran ahí Van a poder ver La variedad de productos en sus catálogos Pueden encontrar refrigeradores, celulares, cocinas, ventiladores y demás Igual, es una empresa que vende sus productos directamente a los consumidores El tercer tipo de e-commerce Muy utilizado también Es el consumer to consumer De consumidor a consumidor Y uno de los ejemplos Más antiguos También es eBay En eBay se pueden vender productos Nuevos y usados Lo mismo pasa con Mercado Libre Aquí cualquiera de ustedes Puede vender productos nuevos y usados Cualquiera Es venta de una persona Hacia otra persona Lo cual no limita que los negocios Puedan utilizar también este modelo No es limitante Y el más común Que utilizan bastantes personas en Bolivia Es el marketplace de Facebook Aquí vamos a encontrar personas y empresas Que venden productos nuevos y usados Igual, es una buena alternativa Para poder iniciar en el e-commerce Y por último Está el tercer modelo O tipo, mejor dicho De e-commerce Que es el government to consumer O del gobierno al consumidor Básicamente yo diría gobierno a los ciudadanos Que es básicamente Darles los servicios a los ciudadanos Para poder hacer trámites Recaudar impuestos En el caso de las empresas en Bolivia Impuestos nacionales Tienen una oficina virtual Donde se pueden hacer ciertos trámites Y los pagos Se los realizan a través de un INET A través del Banco Unión Ustedes saben que el gobierno Tiene participación en el Banco Unión Entonces recauda los impuestos A través del Banco Unión Entonces estas plataformas Tanto del Banco Nacional Perdón, de impuestos nacionales Como de aduanas nacionales Se recaudan a través del Banco Unión Que es los ingresos que tiene el gobierno A través de estos puntos de recaudación Que lo hacen a través del Banco Unión Pero los trámites se pueden hacer tranquilamente En estas plataformas Son entonces los tipos de e-commerce Que comúnmente se utilizan en Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!